¿Qué es la encuesta de las PASO? Ellos en estos últimos días han publicado una encuesta que me pareció realmente importante con algunos datos que independientemente de lo que digan respecto de la intención de votos, en esta encuesta está reflejada las principales preocupaciones, ¿qué está pensando la sociedad? ¿Qué le preocupa más? ¿Cómo están las imágenes de los candidatos? Por eso es que le vamos a agradecer a Martín Bazán, que es el subdirector de CB, consultora, perdón, para que nos ilustre un poco respecto del resultado de esta última encuesta que han publicado. Martín, como siempre, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, esta encuesta se ha hecho sobre cuántos casos en todo el país y de cuándo es. Sí, esta encuesta es una encuesta que terminamos la semana pasada, fin de mes, el 25 al 29 de julio, sobre 1.985 casos a nivel país, donde agrupamos por regiones y se hizo proporcional, poblacionalmente, en cada sector del país. Bien, Martín, en este caso me resultó interesante mirar con detenimiento los resultados que han tenido la consulta respecto de las principales preocupaciones o cuáles son los temas de mayor interés con los que el electorado o la población está centrando, seguramente, escuchando a los candidatos, que tiene que decirle sobre estas preocupaciones. Contanos cuáles son los principales temas que le preocupan al electorado o a la población. Bien, dentro de los encuestados, el 58.3, estamos hablando casi del 60%, más de la mitad, ha marcado como una de sus principales preocupaciones o la principal problemática del país a la inflación. Bueno, en segundo lugar, finalizó con 33.6, fijémonos la diferencia, más de 20 puntos no le saca la inflación al resto de las problemáticas, siendo el factor económico netamente fundamental y creo que esta pregunta iba orientada sobre todo a, bueno, a dónde están haciendo hincapié los políticos, coincide con las principales problemáticas de los argentinos y, bueno, la inflación termina marcando la agenda hoy de la campaña y sí termina siendo la principal problemática. En segundo lugar, la inseguridad con 33.6 y la corrupción 31.7 son las tres primeras preocupaciones que señalaron los argentinos, las principales problemáticas del país. En cuarto lugar, y para no dejarlo afuera, el endeudamiento del país con 20.9, siendo, bueno, uno de los temas de agenda también de las últimas semanas, ha sido la cuarta problemática a nivel del país. Esto llama la atención, ¿no? El tema de la preocupación por el endeudamiento del país. ¿Era una problemática que aparecía en otras mediciones, aparecía con menor magnitud? Porque esto es uno de los datos que me llamó más la atención. Sí, una preocupación que, sobre todo este tipo de preguntas son marcadas por la agenda de noticias del momento, ¿no? Creo que el endeudamiento del país, si bien aparecía, no aparecía con la intensidad de un 20% de los encuestados lo identificaban como la principal problemática. Si era menos marcado, hoy se consolida ahí como la cuarta preocupación, pero creo que también es porque la agenda de ciertos medios de comunicación y de la oposición termina siendo tanto una herramienta utilizada por la oposición como para el oficialismo, de, bueno, el oficialismo decir, bueno, culpa del endeudamiento, estamos haciendo esta estrategia y estamos tapando ciertos agujeros que nos han quedado de antes y, bueno, la oposición señalando los problemas que tiene el oficialismo con el dólar, ¿no? Culpa del endeudamiento también. Martín, sé que han medido ustedes no tan solo intenciones de voto, sino que han medido imágenes. Entonces, esto, digamos, no es que llama la atención, pero resulta, digamos, curioso que a pocos días, digamos, porque en definitiva esta muestra es de 15 días antes de las PASO, ¿es importante todavía medir la imagen de los candidatos? ¿Ha fluctuado mucho la imagen de los principales candidatos, por lo menos, respecto de cuando se inició, por lo menos, el desarrollo fuerte de la campaña electoral? Sí, en el nivel de imagen, sobre todo, para destacar, yo creo, lo principal o lo que se termina marcando como algo negativo es que, respectivamente, la imagen negativa de cada uno de los candidatos o de los cuatro principales candidatos supera el 50%. Digamos, todos los candidatos que hoy nosotros medimos tienen una imagen negativa superior a la negativa, a la positiva. Y en el caso de Patricia Úlrich, Javier Milagro y Valacio Rodríguez Larreta y Sergio Maza, estamos hablando que de ellos saldrá el próximo presidente, quizá, o son los que tienen más chances, según nuestro estudio, tienen una imagen negativa superior al 50%, todos ellos. Lo cual me parece que también, más allá de hablar individualmente de cada uno de los candidatos, habla de un rechazo colectivo a la clase política y a lo que está pasando a nivel país, el descontento de la gente también se vuelca a las imágenes. Respecto a la devolución de cada una de las imágenes, no ha sido, o no se ha modificado bastante, generalmente Patricia Úlrich ha sido la dirigente con mayor imagen positiva, en esta ocasión con 35.9, seguida por Javier Milagro, 32.7, Horacio Rodríguez Larreta, 29.8 y Sergio Maza, 29.2, respecto a las imágenes positivas. En las mediciones anteriores de ustedes se mantenía esto, por ejemplo, que Patricia Úlrich es la que mejor imagen tiene, seguida de Milagro, Horacio Rodríguez Larreta, o esto ha tenido alguna modificación respecto de las mediciones anteriores. No, se ha mantenido, esos escalones se han mantenido, sí puede ser que se haya achicado alguna diferencia, o Javier Milagro haya perdido un poco de imagen positiva respecto a algunas previsiones que se realizaban antes, estaba mucho más cerca de Patricia Úlrich, bueno, hoy se encuentran parejos con una diferencia de dos puntos, más o menos, entre cada uno de ellos. Bueno, con respecto, digamos, a la intención de voto, ¿qué resultados ha tenido esta medición? Bien, la intención de voto, acá nos da un indicador interesante, que es que Sergio Maza tiene el piso electoral más alto, 17.3, y acá sí ha habido una variación. Quizás si nosotros esta pregunta de intención de voto, pensando en quiénes seguramente votarían, podrían votarlo, nunca lo votarían, antes de la elección de Sergio Maza como el candidato de la unidad, ese piso electoral era muy bajo, ¿no? Ese 17.3 del piso electoral que nos da Sergio Maza, nos hace pensar que ha logrado consolidar los votos del kirchnerismo más duro, de algunos sectores que no lo pensaban votar, o no lo votarían en el caso de que no fuera ese candidato de la unidad. Bueno, en este caso ha logrado consolidarlo, si bien no tiene el techo electoral más alto, ha logrado consolidar un piso interesante. En cuanto al techo de Sergio Maza, ¿se mantiene? ¿Ha crecido? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué porcentaje la gente dice que no lo votaría nunca? El techo electoral de Sergio Maza es 36.9, se ha mantenido y el 54.8 lo marca como que nunca lo votaría. Tiene quizá el porcentaje que nunca lo votaría más alto respecto a sus principales perseguidores, ¿no? Como Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, que se encuentran en 48, quizá. Aprovecho para preguntarte sobre estos dos candidatos, porque es donde hay una disputa más fuerte, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio entre Burrich y Larreta. ¿Qué resultados ha tenido esto? Bien, Patricia Burrich tiene un piso electoral mucho más alto que Horacio Rodríguez Larreta. 16.5 para ella en términos de piso, 8.2 para Horacio Rodríguez Larreta. Si nos referimos al techo electoral de cada uno, se encuentra muy parejo. 40.9 para Patricia Burrich, 40.6 para Horacio Rodríguez Larreta, una diferencia de 0.3, casi un empate técnico en términos de piso y pichos electorales para nosotros. Lo cual también refiere a cómo venimos viendo nosotros anteriormente estos pisos y techos electorales. Patricia Burrich se ha encontrado por encima, sobre todo en núcleos duros, digamos, en esas personas que seguramente lo votarían. Ya hace una diferencia sustanciada a Horacio Rodríguez Larreta. Quizá el jefe de gobierno porteño lo logra empatar en esa probabilidad de que podría llegar a votarlo. Pero bueno, después cuando lo volcamos al escenario electoral también, después veremos que Patricia Burrich se encuentra un pasito por encima. ¿En cuántos puntos está por encima Patricia Burrich de Rodríguez Larreta? Hoy estamos hablando de una diferencia de 4.4 puntos en un escenario electoral de competencia de paso. Sí, claro, es una diferencia, pero no una diferencia considerable. Esto deja un final abierto, en definitiva. Totalmente, sí. Una semana, la última que se viene, absolutamente abierto, pensando en que Horacio Rodríguez Larreta, ese universo que veíamos recién, que probablemente lo votarían, bueno, un universo para tratar de conquistar y para tratar de lograr llevar ese hoy, en ese escenario electoral que nosotros medimos, 14.3, tratar de acercarlo lo más posible a 17, tratando de robar algún votante de Patricia Burrich, que ahí tiene un beneficio doble, ¿no? Está robando algún votante de su hoy principal opositora y sumando él, así que yo entiendo que va a intentar buscar esos votos, los votos de Patricia Burrich, más allá de salir a buscar votos de Juntos por el Cambio, y creo que el principal desafío del jefe de gobierno portuño es tratar de endurecer un poco su discurso sin tratar de perder los votantes radicales también, ¿no? Claro. Bueno, indudablemente que en esta, digamos, competencia había un foco puesto sobre mi ley. ¿Y qué pasó con aquello de que habría caído fruto, digamos, de lo que fueron resultados en las elecciones provinciales, en donde, digamos, sus candidatos o gente cercana a él no tuvo los mejores resultados, o resultados en algunos casos paupérrimos. ¿Esto le afectó a mi ley en su proyección nacional? Sí. La realidad es que Javier Milei ha caído en las encuestas. En algún momento nosotros lo habíamos llegado a medir en 27 puntos, a Javier Milei, donde se empezó a hablar de una elección de tercios. Bueno, hoy, meses después, lo tenemos en 20 puntos. Ha llegado a estar en 15, que fue lo más bajo que ha medido. Es cierto que ahora se encuentra en una onda positiva. Yo no le daría sustancial, como factor sustancial, la pérdida en las provincias. Yo creo que era algo que se sabía que podía pasar, que Javier Milei, hoy, su imagen es la que lleva adelante esos 20 puntos. Y creo que haberse alejado de los medios de comunicación durante algunos meses previo a la campaña electoral, bueno, le terminó jugando en contra y terminó cayendo su imagen, que se sustenta especialmente en sus apariciones en público y sobre todo en esas apariciones en público en la crítica desplazada a los principales candidatos o a las principales fuerzas, ¿no? Cuando él se para de un discurso, quizá antipolítica tradicional y criticando duramente a algunos espacios, bueno, consigue que su imagen positiva aumente, que su intención de voto aumente. Quizá cuando tiene alguna aparición no tan fortuita donde hace alguna declaración, por ejemplo, recuerdo lo de venta de órganos, lo de venta de niños, bueno, hace que su imagen baje. Cuando no ha estado, ha bajado su imagen también, bueno, ahora mucho más cerca de la elección, tiene que tener ciertas apariciones y ha hecho que su imagen vuelva a crecer, ¿no? Muy bien, Martín, como siempre, muy agradecido con la predisposición para atendernos y para convidarnos con toda esta información. ¿Eh? Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Al contrario. Muchísimas gracias. Era Martín Bazán, el subdirector de CB Consultora. Queríamos conocer qué números tenían la última medición que han realizado hace pocos días. Volvemos enseguida. Vamos a estar charlando con un economista y precandidato al Parla Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!